Hola, ¿cómo está? Lindo público, su amiga Sharmila de Artes y Creaciones nuevamente con ustedes y le da la bienvenida a este, su canal. Les comento que el día de hoy no me presento con las manos vacías, no, no, no. Voy a presentar fotos de nuestros trabajos realizados durante el año. Son las vestimentas de las muñequitas que realicé, las vestimentas que hice durante todo el año y cada una de estas vestimentas tienen video tutorial en mi canal. Les invito a ver cada una de estas fotos y si alguien se anima a realizar estos trabajos, lo encontrarán ustedes los trabajos dentro del canal. Ya cumplimos un año, ya ya pasó, pero seguimos todavía publicando fotos de los trabajos porque todavía no se acaban, todavía van a seguir más trabajos. También la próxima semana seguiré publicando sus trabajos también de ustedes porque tenemos mucho, mucho todavía por dar para ustedes. Pero bueno, no me quiero salir del tema el día de hoy. Entonces estamos presentando fotos, sí, fotos, cada una de ellas, video tutorial en mi canal y son las fotos de las vestimentas de nuestras muñequitas. También invitarles a que se suscriban a este canal Artes y Creaciones Charmila. Invitar también a visitar las redes sociales, al grupo de Facebook Artes y Creaciones Charmila Belú, página de Facebook Artes y Creaciones Charmila, Google, Pinterest, Instagram y Twitter. Esas son nuestras redes sociales. Les invito y ahora sí, fotos de cada una de ellas, de nuestros trabajos de vestimenta de muñequitas y como dijimos, con video tutorial en mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.